Grupo Cinco ¿Quién te despertará como un beso por las mañanas? Dime quién te llevará el desayuno a la cama ¿Quién te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor? ¿Quién regalándote flores te dice la primavera llegó? Yo contigo hice un mundo donde reinabas tú Y creo fuiste feliz, pero eso que queda en ti Y creo fuiste feliz, pero eso que queda en ti Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me has de recordar Quizá con él me hace comparar No creo ser mejor, fui diferente nada más Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me has de recordar Quizá con él me hace comparar No creo ser mejor, fui diferente nada más ¿Quién te despertará como un beso por las mañanas? ¿Quién te despertará como un beso por las mañanas? Dime quién te llevará el desayuno a la cama ¿Quién te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor? ¿Quién regalándote flores te dice la primavera llegó? Yo contigo, yo contigo hice un mundo Donde reinabas tú Y creo fuiste feliz, pero eso que queda en ti Y creo fuiste feliz, pero eso que queda en ti Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me hace recordar Quizá con él me hace comparar No creo ser mejor, fui diferente nada más Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Grupo cinco ¡No!